Se presenta el Javi de Keepe, este es Javi de Keepe para que atarde a todas las leyes que le guste el reggae music, o si, eso es lo que tengo yo en las manos, si no le gusta hermano pues entonces vaya a ser carajo, chica, ayer sabía que sus culetas están, me tiro 7 y quiero 18 más, enfermedad me quieren pegar, por eso siempre ando con condom de metal again, chica preciosa que piropos me llan, ando en la calle buscándose este man, enfermedad me quieren pegar, por eso siempre ando con condom de metal, y se presenta el Javi de Keepe para todas las leyes, con su reggae music, en el D-Noy D-Noy, cap del Javi de Keepe para todas las leyes, con su reggae music, en el D-Noy D-Noy. Chica baila reggae, quiero que levanten las manos, y que levanten manos cuando les cante el Keepe, si mi chica baila reggae, quiero que levanten las manos, y que levanten las manos cuando cante el Keepe, si mi chica mueve su cuerpo cuando está encima me ve, por eso yo la proclamo original, ya le visita chica, a mi me gusta, porque es sincera, es bien humilde y es original, con su cuerpo de sirena, los hombres se voltean, le pirroquean cuando la ven para salir, que esta vez que yo la veo el corazón, nada me hace pupuna, porque no me puedo contener, chica, esta vez que la veo el corazón, nada me hace pupuna, porque no me puedo contener, todo lo que tengo es tuyo, mami, todo lo que tengo es tuyo, mami, todo lo que tengo es tuyo, para ti, nada más, todo lo que tengo es tuyo, mami, todo lo que tengo es tuyo, mami, todo lo que tengo es tuyo, para ti, nada más. Solo quiten, se muevan, se o quieren morir, porque en la casa llego el Javi de Keepe, quiten se muevan, se o quieren morir, porque en la casa llego el Javi de Keepe, pones un falso en falso y te mueren, Trata de imitarme, industria no puede Bailen pegados, ladies con los mames A mi pone ritmo en el son con la clave